Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fátima Gómez y quiero dar las gracias a mis queridos seguidores que me acompañan y me siguen en todas mis redes sociales. Claro que siempre trato de hacer todos los temas con mucha seriedad, mucho cariño, para que ustedes aprendan, lo apliquen en su vida y obviamente logren estabilidad, armonía y muchos éxitos. Voy a hablar de un tema que es muy común que vemos a diario, pero que en verdad muchas veces no sabemos para qué lo aplicamos o cuáles podemos aplicar para la situación que tenemos digamos pendiente que queremos solucionar. Vamos a hablar de los inciensos, el poder de los aromas de los inciensos, que tienen el poder de duración, de sanación, de purificación tanto de nosotros como de nuestro hogar o de nuestro ambiente laboral y que tienen este poder a través de su expansión en el aire, de elevar nuestro estado mental, de elevar nuestra espiritualidad, de facilitar nuestra comunicación con los seres cósmicos o con el universo cósmico, con las fuerzas superiores. Estos incensos, estos elementos son extractos de madera o de elementos, de la naturaleza, que los utilizamos para generar el ambiente o el estado mental de elevar nuestro estado mental de conciencia, de espiritualidad, para que podamos lograr un estado meditativo de comunicación o de intencionalidad dentro de lo que queremos lograr. Son muy importantes cuando queremos hacer una oración, cuando hay un cuadro de depresión, de enfermedad, o cuando queremos lograr algún objetivo concreto como un trabajo, un negocio. Pero es importante saber para qué sirve cada esencia, qué tipo de esencia o de incenso yo voy a utilizar, cuál es el aroma más indicado para cada situación que yo necesito. Si yo quiero trabajar la limpieza, la purificación mía o de mi ambiente, sea mi hogar o mi área laboral, yo puedo utilizar la mirra, yo puedo utilizar la ruda, yo puedo utilizar el coco. Son incensos que van a abrir nuestra percepción de nuestra mente, abriendo nuestra intuición, eliminando, eliminando energías negativas y eliminando tanto energías negativas de nosotros como de los demás o del ambiente que nos encontramos. Entonces la mirra, el coco, la ruda, son incensos de un poder inmenso para purificar el ambiente, para traer armonía y tranquilidad. Si yo estoy con problemas de las mi respiratorias, problemas de la garganta o dificultad en expresarme, en comunicarme, de expresar mis pensamientos, mis ideas y tengo siempre la garganta cerrada, complicada, no preso lo que yo deseo, yo tengo que trabajar y utilizar el incenso de eucalipto. Va a trabajar mis vías respiratorias, va a trabajar mi garganta, va a trabajar mi chakra de la garganta. Va a expandirme en esta área y voy a poder expresar con mucho más claridad todas las ideas, pensamientos y emociones que yo tengo, que normalmente no podría expresarlos. Pero el incenso de eucalipto te va a dar esta facilidad. Así que si tienen reuniones o necesitan una conversación, un diálogo con la pareja que necesite expresar tus ideas, tu pensamiento, utilice el incenso de eucalipto que te va a dar esta claridad, poder expresar tus emociones, tus sentimientos. Si yo quiero trabajar la parte mía adentro de mis relaciones, mi parte de sexualidad, mi sensualidad, que andan, digamos, mea baja o de tu pareja, que andan, digamos, mea frío, mea distantes, ustedes tienen que utilizar, y lo ideal sería utilizar en tu dormitorio, incenso de canela. Porque atrae el calor, atrae la pasión, atrae la sensualidad, la sexualidad. Entonces, muy bueno para cuando las relaciones están, digamos, en armonía, pero la parte sexual, la parte sensual de la pareja anda fría, desganada, y necesita, digamos, calentar un poco esta área. Entonces, prenda incensos de canela en tu dormitorio, y va a activar esta energía de sensualidad en la pareja. Y si tú quieres, para la parte económica, obviamente que en tu libro, en tu comedor, o en tu negocio, puedes prender incensos de canela, que también es muy bueno para activar la parte económica. Bueno, espero que ustedes apliquen estos incensos, utilicen, van a ver cómo hace la diferencia, utilicen, obviamente, los incensos para purificación de tu mente, para abrir tu claridad, tu inteligencia mental, y también para activar la parte amorosa, sensual y sexual, tanto tuyo como de tu pareja. Espero que a ustedes les tengan gustado esta información, que la apliquen, la utilicen, y que sigan visitando y siguiéndome en mis redes sociales. Que tengan una hermosa semana, bendiciones, nada más.